Lo que hizo diferentes a los planes de la Revolución Mexicana de los del siglo XIX es que tenían ideas y propuestas. Una intención política, social y económica que los hacía distintos a los planes decimonónicos, que por lo general eran para justificar un levantamiento militar, señaló el historiador Felipe Ávila. El doctor en Historia por el Colegio de México comentó que en los más de 30 planes que se cree hubo durante el movimiento armado de 1910, sólo cuatro valieron la pena. El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, el plan de San Luis de 1910, el plan de Ayala de 1911 y el plan de Guadalupe de 1913. Entre las más importantes yo mencionaría desde luego el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, de los magonistas, que quizá antes de la Constitución de 1917 sea el programa político más completo, más radical, más ambicioso, porque prácticamente abarca todos los aspectos de la realidad económica y política nacional. Publicado el primero de julio de 1906 por la Junta Organizadora en San Luis, Missouri, el programa agrupó decenas de organizaciones liberales, principalmente de obreros en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El plan de San Luis, que es el detonador, que no es nada más un llamado a derrocar a Porfirio Díaz, sino a construir un país democrático y a realizar una reforma agraria. En el artículo tercero, que fue el que le interesó a los campesinos mexicanos que lo siguieron. Fue promulgado por Francisco y Madero y nombrado así porque fue en esa ciudad donde Madero comenzó a concebirlo. Sin embargo, fue redactado en San Antonio, Texas. Para evitar repercusiones internacionales, se le pone al documento la fecha de la última noche que Madero pasó en suelo mexicano. Otro de los planes que marcaron la lucha revolucionaria fue el plan de Ayala. Desde luego el plan de Ayala, que es el plan agrario por excelencia en la historia de la Revolución Mexicana y quizá en la historia de América Latina. Y comparado con esto, es muy importante porque fue quien ganó el plan de Guadalupe, pero en realidad este es el único que no tenía realmente contenido político ni social más allá de derrocar a Victoriano Huerta y restablecer el orden legal, el de Venustiano Carranza, que sin embargo es el que ganó. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.